Hola chefcitos, les traemos un nuevo video de mejores momentos del programa, disfrútenlo. Leila Chihuahua, dije triple beneficio, déjeme hablarle de los beneficios que va a tener usted esta noche. En primer lugar, todos sus compañeros utilizarán una máscara, la máscara que le mostré hace un rato. Usted no va a utilizar esa máscara, por favor. Por favor, queridos participantes, Yuliño, Karina, Jaco, muéstrenme la máscara. Miren, qué maravilla. Tela es. ¿En serio? ¿Cómo voy a cocinar con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Usted no va a tener que utilizar esa máscara. Una sola vez me he puesto esto y fue hace como 25 años. No sé cómo va a salir, ¿ah? Usted tampoco va a tener que utilizar las aletas. Por favor, señor Yuliño, ¿podría mostrar las aletas? Muy bien, mire, mire las aletas. Ahí está, ahí está, Yuliño. Mire, esas aletas tampoco las va a tener que utilizar usted. Y además de todo eso, por si eso fuera poco, va a tener los choros completamente limpios. No va a perder tiempo limpiando choros como sí van a tener que hacer sus compañeros. Así que tremendo beneficio que tiene usted el día de hoy, ¿ah? Felicitaciones. ¿Podría cambiar los choros por los langostinos? Anda, por favor. Dí que sí. Oye, el laurel es bueno para la abundancia, los cari-consejos del día. Para la abundancia. Nueve veces en tu puertita hay que tener platita de abundancia. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces hay que hacer qué con el laurel, cuéntame. Momento del cari-consejo del día. El cari-consejo de la abundancia del día. A ver, ¿cómo tienes que hacer? Agarra su canela. Para que la gente lo haga en su casa. Lo tienes que hacer con vela. Esto es verdad, lo tienes que hacer con vela. ¿De qué color, de qué tamaño? No, cualquier color, pero no lo hagas con fuego directo porque tiene que ser algo natural. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo quemas y se va a saumear. ¿Quemo mi vela? Sí. No, quemas tu canela. Ya, quemo mi canela. Y la vela. O sea, le pongo la canela. Agarra su palito de canela, de esos, los de verdad, le pone fuego y saumea nueve veces en la puerta de ingreso de su casa. Bien, 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 bien. Sí, ya si quieres, ya darle tu plus. Ya, ¿cuál es? Agarras tu canela. Ya eso se repotencia. Y te hace así. Allá. Oye, Leila, ¿y mi regalo? Tú me dijiste que me ibas a hacer mi regalo. ¿Qué es mi regalo? Sí, tengo un regalo para ti. Y si yo cumplo con lo que digo, te dije que te tenía un regalito, aquí está. No me digas. No me digas. Cuidado con lo que vayas a decir, María. No me digas. No, no, Alma Rosa, Alma Rosa, eh, tu hija, mira, qué obra de arte, señores. Qué maravillosa obra de arte. Toma, Karina. Además, estoy muy feliz, mi querida Alma Rosa, porque estoy viendo que ya no estás poniendo cachos demoníacos en tus dibujos y eso me hace feliz. Tu terno, mira. Gracias, no, espectacular, no. Verde. Tremendo, Camisa. Esto es una obra de arte. Esto es una obra de arte. Gracias, Leila. Gracias, Alma Rosa. Lo voy a poner en mi casa. Muchas gracias. No se va, no se va. ¿Toda gente? Julio, no se va. Vamos, Camarón. Producción. No se va. No se va, no se va. Julio, no se va. Julio, no se va. Oh, Julio, no se va. No se va, no se va. No se va, Julio, no se va. Vamos, Julio. Te he organizado una barra, hermano. Ahora solamente te falta cocinar más o menos bien. Estoy haciendo caso, no. Estoy haciendo caso de lo que me ha dicho el jurado. Ordenate. Karina Borrero. Cuéntame. Tú a mí me dices abundancia y yo no pierdo el tiempo. Ah, muy bien. Aquí mandé a los muchachos a comprar esta veta. Ya. Y tus tronchos de canela. Acá traje mi canelita que encontré ahí en el almacén. Me encanta. Un poquito de canela. Ya. Y ahora, mira, mira, mira. Tu vela sí prende la ca... Ay, ya tiene fuego ahí. Por favor. Por favor. El chico está resuelto. Ay, ya me encanta Peláez poniendo en práctica el cari-consejo del día. Puta abundancia. Ahí está, señores. Así. Entonces, mira. Soplalo, sóplalo. Sopla tu canela. Ahí está. Ahí está. Mira, parece que Karina realmente le tiene fea. Sopla tu canela, sopla tu canela. Pero no la vela, solo tu canela. Pero tiene que encenderse bien. Para que te saume. ¿Cómo que no prende? Tienes que ponerle un poquito más de ganas. Pues te caes. Ahí está. Y ahora para la derecha. Sí. Uno, dos, tres. Pero que saume, que saume. Ahí está, ahí está. ¿Ahora se puede hacer eso? Tiene que ser. Ahí está, Karina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, también con el movimiento de acá. Por todo eso. Para que se esparza por todo el cuerpo. Es el movimiento de la abundancia. Claro. No se limpio. No se limpio un choro. No tengo idea. Lo voy a reservar y cuando pueda venir algún chef en algún momento de esos que vayan a ayudarle, preguntarle, porque no tengo la menor idea de cómo limpiarlo. Yaco, habla. ¿Quieres el ritual de la abundancia de Karina Borrero acá? Son nueve vueltas nomás. Ya, dale, por favor. Una, dos. ¿Dónde estamos acá? ¿En un templo? Por favor. Nueve, bien, Yaco. Extraordinario. Ya me siento abundante. Ya estás, abundante, abundante. Gracias por la saumeada, por la suerte, me corté. Mira lo que acaba de pasar, Karina. Le hago el ritual de la abundancia a Yaco y se huele un dedo. Abundancia de cortes, ¿es esto? No, pues. Dios mío, vamos, Yaco, puedes continuar, Yaco. O puedes continuar. Rico, bolesto, ¿ah? Porque yo lo estoy haciendo, señor. Está saliendo de rechupete. Este, ¿sabes cómo se llama este ritual, Yuliño? ¿Cuál? Ritual de la abundancia. ¿Sí? Dame abundancia. Pero necesito una salvación. Si te vas de la competencia, por lo menos te vas, pero con abundancia. No, no me voy ahí. Tengo que te darme. Sí. Dame cosas buenas. Ocho. Nueve. Ahí está, Yuliño. Ahí estás. Dame cosas buenas para que veas. Estoy más cauteloso, estoy aprendiendo. Esto, bien, Yuliño. Buen trabajo. Quiero que se caiga en la final. Yogo bonito, Yogo bonito. Samba, Yogo bonito. Vamos, sí se puede. ¡Ey, Positito! ¿Cómo es? Él, él. Vamos. Ahora me hiciste el ritual, ojalá que no me corte. Leila, ¿quieres el ritual de la abundancia, Karina? Claro que sí, claro que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se agradece en el nombre del universo. Abundancia, ven a mí. Y cebolla, y ajo, todo eso. Ya está ahí adentro cebolla, ajo, está todo. Pero no la veo, Yuliño. Sí, estaba ahí adentro todo. Está adentro todo. Seguramente es muy poquito. Ya aprovechen para meter las cosas más duras, como estas zanahorias, como las papas. No es el mejor momento, pero a nada. Bueno, esto de acá no lo has limpiado, ¿no? La ve, la ve, la ve todo. Pero mira, Yuliño, está con todo su caparazón. Ah, ¿y ese de ahí no hay con casca? No, a nadie le gusta comer eso así con casca. Ay, Yuliño, ya no sé qué decirte, hermanito. Hay mucho desorden. Tenga paciencia conmigo ya, como sigue ayudando. Chicos, ha sido una decisión sumamente difícil. Han habido errores graves en ambos platos. Y en verdad quisiéramos que se queden los dos por el cariño que ya les cogimos. Pero solo se puede salvar uno. Se convierte en el tercer participante eliminado de esta temporada, Yuliño. Yuliño, oficialmente estás eliminado de esta competencia. No seguirás avanzando. Con mucha pena, nos toca despedirnos de ti, querido amigo. Definitivamente, en este corto tiempo, has dejado mucha huella en esta cocina. Sácalos. No hay problema. En este poquito tiempo, qué huella que has dejado en esta cocina, de verdad. Soy hincha de Yuliño. En cualquier equipo que juegues, hermano, siempre voy a ser tu hincha, de verdad. Qué maravilloso personaje que eres y definitivamente te vamos a extrañar y mucho. Esa actitud, esa sonrisa, esa buena vibra, de verdad, que nos has regalado. Es alucinante y de verdad que es un regalo. Te vamos a extrañar, amigo. Bueno, no deja de ser un concurso y duele muchísimo cuando los amigos se van. Ojalá y tengamos la oportunidad de reencontrarnos aquí para seguir disfrutando de lo que es esta gran cocina. Y el regalo fue para mí, quiero agradecer a Giacomo, gracias por el cariño. Nelly, gracias por el cariño y la ayuda que me ha dado acá. Javier también aprendió mucho de ustedes, gracias por el cariño. Pelai, a toda la gente de producción, a todos los camarógrafos. Una de las mejores producciones que he tenido en toda mi vida. A los concursantes. Y quiero agradecer, en verdad, porque estaba comentando antes, al lugar donde uno se siente cómodo, se siente feliz. Obvio que no quería salir eliminado, me gustaría seguir en el programa. Pero acá es un programa de comida también. Y siempre merece ganar el mejor. No soy tan bueno con la comida, pero hice un esfuerzo tremendo. Me entregué el máximo para dar la mejor versión de comida para los jurados. Ojalá, menos mal que ninguno pasó mal. Eso lo sabremos mañana. Quiero profundamente agradecido por la oportunidad. Y mandar un beso a todo el mundo. Y decir a mi Brindita, mi amor, sigue para adelante. Estoy contigo hasta el final. Te voy a ayudar en la casa. Vamos a seguir practicando. Y ahora ya tienes un cocinero chefinho en la casa. Te voy a hacer comida, mi amor. Mando un beso, un beso para toda la gente de Perú que me estuvo apoyando. Muchísimas gracias al gran chef. Un aplauso para usted. Juliño. Han sido pocas semanas aquí, pero de verdad que vamos a sentir tu ausencia. Has llenado un espacio con tu alegría, tu caballerosidad, tu amabilidad, tus ganas de aprender, tu buen trato, tu cortesía. De verdad que yo también soy hincha tuyo. Te vamos a extrañar. Vamos a ficar con saudades de você. Viniste con la Celeste. Ya te dejaste feliz. Está con la Celeste. De nada, te deseo lo mejor y has ganado un amigo cocinero. Estoy para servir. Muchísimas gracias. Yo siempre estoy viendo tus videos también. Juliño, ¿qué tal personalidad que tienes? En verdad tienes enamorado a todo un país y a nosotros como tus fans número uno. Porque de verdad que no he conocido un participante con una actitud más positiva que la tuya. Gracias. Frente y detrás de cámara. Siempre estás con una sonrisa, con disposición, ayudando al compañero. Pese a que a ti no te esté yendo tan bien, tú corrías a las otras estaciones a ver cómo les iba a tus compañeros. Y eso habla mucho de ti como persona que va más allá de una competencia culinaria. Y nada, espero que la vida te dé tu revancha. Vamos, Juliño. No voy a hacer llorar ahora. Juliño, nadie quiere que te vayas. No quiere que te vayas ninguno de tus compañeros que tendrían que desear que te vayas. No quiere que te vayas pelada. Yo personalmente estoy muy conmovido. Me sumo al reclamo de mis colegas jueces. No conozco una sola persona que no me haya hablado bien de ti desde que has llegado a este programa. Y tiene que ver con la inmensa sonrisa que tú le proyectas al mundo. Cada día, como tú, a mí me gusta pensar que solamente hago cosas que me encanten y en las que estoy vibrando completamente. Y ha sido realmente un placer verte vibrar y sonreír todos los días. Y ponerle a cada dificultad a un universo que no entiendes en el idioma culinario que debe ser muy difícil de aprender. Y más si no lo has hecho nunca en tu vida, a tu edad. Realmente lo has hecho increíble y con una inmensa sonrisa. Y lo que más pena me da es que te vayas de muestra de alguna manera que a veces una sonrisa no es suficiente. Y me parte el corazón porque es una verdad como un puñal. Te vamos a extrañar muchísimo por la ilusión que has construido aquí, que es una cosa francamente hermosa. Y que en todo caso perder riendo está mejor que ganar con una cara mala. Gracias por esa linda palabra. Estoy emocionado, ¿verdad? Cuando vine a este programa nunca me imaginé que sería tan bueno. Que sería tan bien recibido y con tanto cariño. Realmente estoy emocionado. No tengo palabras para agradecer esa muestra de cariño. Principalmente la palabra de tres jurados y tres personas que son especialistas en gastronomía. Para mí que nunca pensé en una cocina. No sabía ni cómo era un plato. Luché al máximo con la ayuda de ustedes para conseguir hacer los platos y terminarlos por lo menos. Y hasta los comí. Eso para mí es un logro tremendo. Y muchísimas gracias a ustedes por esa muestra de cariño, por esas palabras lindas. Como dijiste, un universo que yo no conocía nada. Pero que me enamoré. Me gustó. Yo vivía más de fútbol. Ahora voy a vivir para el fútbol y la comida, que es la mejor cosa que hay en este país, la gastronomía. Y la gastronomía acá está por encima del fútbol. Fuerte aplauso para Yuliño, señores. Yuliño, esta siempre será tu casa. Yuliño, te vamos a extrañar. Si hubiesen más yuliños en este mundo, este mundo sería mejor. Hasta siempre, amigo. No me digas que es mi casa que voy a venir a vivir acá. Tengo que poner una cama. Grande, Yuliño. Y le haces una risa linda. Te voy a extrañar. Está bien, te voy a extrañar también. Hasta siempre, amigo. Cuídate mucho. Todo tiene un comienzo, todo tiene un fin. Pero ustedes van a seguir. Y sigue la competencia. Cuida mi amor. Cuida Brenda, Jaqueta, tú que con la señora en la cara. Cuida mi Brenda. Claro que sí. Cuida mi amor. Cuida mi... Qué bueno que me votaron. Yo no quería que te vayas. No quería que te vayas. Yo no quería que te vayas. Y en verdad, me entregué al máximo, me entregué al 300%, pero lamentablemente no se cocina bien y en algún momento iba a salir eliminado. Y me tocó hoy. Lamentable. Me voy con tristeza, pero también con una sonrisa en la cara porque la pasé muy bien con todos ustedes. Muchísimas gracias. Grand Chef Famoso. La competencia se pone cada vez más interesante. No te pierdas ningún momento de El Grand Chef Famosos a través de la tina.